Y de este lado, lo que es el molino de carne. Actarios y cacerolas, por ejemplo. La cacerola de bisartén profesional. También va a depender de los tamaños, pero vean el mango. Todo para poder hacer tu repostería. Llegamos a toda la sección de cristal. Vean, bastante variedad en copa. Les van a presentar de este lado modelitos con diseño. Hola, mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos en Provedora Torre de Cantabria. Queremos presentarles todas las novedades que tienen para ustedes. Me gusta mucho toda esta calle porque es producto de hogar. Y en esta ocasión estamos aquí en el número 87. Bastantes marcas, bastantes modelos. Cerámica, vidrio, peltre. Para los que me corrigen, melamina, acero, aluminio. Utensilios. Y les dejamos lo que son los números de teléfono. Y nos encontramos en la calle de Corregidora número 87 en el local D. Para mayor referencia, si nosotros nos vamos de nuestro lado izquierdo. Esta callecita para ustedes es la calle de Circo Invalación. Pueden fácil llegar por el metro La Merced. Van a caminar rumbo a lo que es Nixcanco. Van a encontrar la calle de Manzanares. Y después de Manzanares está lo que es Corregidora. Y también puedes llegar por Zócalo. Que también es fácil. Un poquito más tardado, pero está también Zócalo. En la parte de atrás está Correo Mayor, Corregidora. Ustedes van a entrar sobre toda la calle de Corregidora. Y ya están casi hasta finalizar. Vamos a pasar para que ustedes puedan ver lo que les ofrecen. Bastante variedad. Y nos comentan que los precios en la etiqueta son los precios ya fijos desde una sola pieza. Nos recibe todo lo que es el artén. Y vean todos estos modelitos. Modelitos de la marca Pencord. Que nos comentan que son de las mejores marcas. Vean la calidad. Quisiera presentárselos por atrás, pero están pegados. Tenemos, por ejemplo, con un precio de 466. Ahorita vemos si nos dan los 34 centímetros. De la marca Pencord tenemos modelitos desde 440 de 32 centímetros. También vas a encontrar de la marca Pencord esta calidad. Que es la famosa porcelana. 293, 32 centímetros. Te presentan de 30 centímetros con un precio de 274.66. Uy, si te presentan la parte de abajo también, miren, de la marca Pencord. De este lado te presentan de 28 centímetros con un precio de 252. 233,33 de 26 centímetros. Y te presentan de 24 centímetros, 193,33. El de 22 centímetros, 157,33. Y vean esta hermosura. Para hacer nuestros huevitos redondos. Ay, no tenemos precio. Pero bueno, uno antes es de 146,66 de 20 centímetros. Y luego ya es el pequeñito. Ahorita vamos a ver si podemos conseguir el precio del más pequeño. Bueno, toda esta línea es de la marca Pencord. Y recuerden que ellos nos presentan bastantes, bastantes variedades en diseños y marcas. También de este lado nos van a presentar de la marca Pencord los más grandes. Pero estas ya son este tipo wok. ¡Exacto! Tenemos el wok de la marca Pencord con un precio de 266,66 de 28 centímetros. Wok de 20 centímetros con un precio de 180. Te presentan a este sartén de 24 centímetros. Este es mucho más grueso. También ya es de la marca Pencord. Vean la parte de atrás cómo viene. Con un precio de 246,66. Ah, y aquí sí tenemos modelitos de los más pequeños para nuestros huevos estrellados. O para hacer los famosos hot cakes redondos. 110,66 de la marca Pencord. Están preciosos. Y vean los diseños súper floridos. Y vienen con personajes mexicanos. ¡Se ve precioso esto! Vamos a ver si ahorita en la parte de adentro nos los presentan sueltos para que podamos verlos. Bastante variedad. También les van a presentar olla de la marca Pencord. Cacerola negra con tapa de 30 centímetros. Cacerola negra con tapa de 36 centímetros. 626,66 de la marca Pencord. Les presentan también lo que es la cacerola de aluminio también de la marca Pencord. 40 centímetros. 687,50. Y este modelo se los presentan en negro. Y se los presentan en color rojo. Esta de 36 centímetros se las presentan en naranja y rojo. Y la de 30 centímetros se las presentan en negro, en naranja y en rojo. También les van a presentar en la entrada lo que son las famosas parrillas. Bueno, de este lado tenemos la parrilla de 4. Que es una parrilla de gas. Son dos quemadores con un precio de 641,89. De dos. Son dos quemadores con un precio de 247,97. Les presentan otro modelo, también dos quemadores. Con un precio de 335,72. Y les presentan otro diseño con cuatro quemadores de la marca Alphamex. Con un precio de 492,46. También les van a presentar toda una línea de la marca Cinsa con sus diferentes baterías. Por ejemplo, empezamos con la de abajo, que son cinco piezas. Con un precio de 609,80. Viene cacerola, ollita y viene uno como sartén cuadrado. De este lado les presentan otro juego de batería popular, 1111,27. Son diez piezas, vienen diferentes ollitas. Con un precio de 1111,27. También de la marca Cinsa les presentan estos modelitos tradicionales. Que es batería Dinora, 1160,07. Línea clásica, tipo peltre. Batería Alejandra Plus. No notan precios, ahorita buscamos en la parte de adentro si tenemos precio. Y más arriba tenemos más modelitos. Por ejemplo, acero petrificado. Son cuatro piezas. Ahorita presentamos precio. Y la línea clásica, batería Armonía Plus. Ahorita preguntamos precio. Vamos a entrar para que podamos ver si los tenemos adentro. Estamos en la sección donde les van a presentar toda la variedad de cuchillos. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Los más chicos, por ejemplo, con un precio de 9,96. Que es el de plástico. El de madera con un precio de 13,84. Y 11,13. Diseños ya con un precio de 24,95. Diferentes cuchillos ya con especialidad. Por ejemplo, para queso. Y con un precio de 32,63. Unos pequeños que es cuchillo montador. Con un precio de 24,61. De ahí les presentan para picar carne. Que ya son los más grandecitos. Con un precio de 100 pesos. 90, 136. Que es de 12 pulgadas. 14 pulgadas, 153,84. Y el más grande, 145,86. Les presentan también cuchillo para chef. Con un precio de 41,53. Hay modelitos de la marca Bencort en cuchillo también. También pulgadas, son 8 pulgadas también para chef. Con un precio de 103,07. Colores, toda la gama de colores. También de este lado les presentan lo que es el cuchillo de 8 pulgadas. Con mango rojo, de los más económicos. Y vean, tenemos de la marca Bencort. Con un precio de 14,18. Y de ahí les presentan, por ejemplo, el 10 pulgadas. Con un precio de 72,30. 12 pulgadas. Con un precio de 76,92. Y les presentan también otro cuchillo. Que es cuchillo para asador. 4,5 pulgadas. Con un precio de 95,94. Deshuesador, 50,77. Y también les presentan bastante gama de colores. Bastante variedad. También de este lado les presentan. Lo que son volteadores. Diferentes tamaños. Diferentes precios. Desde 86,34. 76,15. 94,28. 76,15. Y 66 pesos. Y en la parte de abajo más diseños y modelos. Desde 80 pesos. Hasta 100 pesos. También volteadores. Y de este lado les presentan pinzas. También bastante variedad en pinza. Por ejemplo, tenemos la pinza grande. Que es la pinza profesional. De mango amarillo. 64,61. Y vienen varios colores. Les presentan en la parte de abajo. Lo que es juego de tres pinzas. Diferentes colores. Con un precio de 51,53. La más chiquitita. Con un precio de 23,10. Que esta es de aluminio. Pinza económica de plástico. Es aluminio en la parte de arriba. Plástico en la parte de abajo. De la pinza de las manitas. Con un precio de 23,10. Estos modelitos. Con un precio de 18,46. 16,92. Este ya es de plástico. La parte de arriba sigue siendo de aluminio. Y este diseño también que es aluminio. Y silicón. Este es de 12 pulgadas de silicón. Con un precio de 67,69. En la parte de arriba. Te presentan lo que son las vajillas. Y vean los diseños. Están hermosísimos. De la marca Santa Anita. Por ejemplo. Vajilla. 16 piezas. Con un precio de 575,32. Y te presentan el plato extendido. El plato sopero. Y la tacita. Y te presentan un plato más pequeño. Vajilla. 16 piezas. Talavera. 559,47. El extendido. El sopero. Uno que es como tipo pastelero. Y la tacita. Y te presentan de este lado. La vajilla de 16 piezas. De la marca Malit. 481,04. Esta es blanca completa. Y los de Santa Anita. Que tienen bastante, bastante variedad. Con un precio de 575,32. Igual son 16 piezas. Viene el plato extendido. El sopero. El pequeño. Y lo que es la tacita. Y colores en azul. Y en rojo. También te van a presentar toda la exhibición de platos. Y está precioso. Por ejemplo. Tenemos modelitos. Es plato postre. De 20.8 centímetros. De coupe verde. Jaspeado. 73.33. Te presentan el de trinche. Plato trinche. 26.2 centímetros. 122.66. El plato para pasta. 192. Y el plato trinche. De 30 centímetros. 160. Y el plato rectangular. También verde. 168. Te van a presentar en color verde. Que es el verde jaspeado. Color beige. Y te presentan otro modelo. Que también se ve precioso. Azul reactivo. Se ve increíble también. 73.33. El mismo precio. 122. El de 192. 160. Y 168. El rectangular. Y te presentan otro modelo. De la marca Bencott. Se ve precioso también. Este modelito. Te van a presentar un tazoncito. De 350 mililitros. 46.66. Te presentan el plato postre. 20.08. Con un precio de 73.33. El plato trinche. 26.9. 122.66. Y el trinche. De 30 centímetros. Con un precio de 160. Y ve los colores. También están hermosísimos. También te van a presentar. El plato trinche. Pero vean. Este modelito. Viene. Con una basecita de esta forma. Circular. Y luego ya viene con la base. 98.66. El de 21.9 centímetros. Te van a presentar. El de. 27.7 centímetros. Con un precio de 153. Y en la parte de atrás. Hay uno más grande. Ahorita investigamos. También te van a presentar. La tacita. Para el cappuccino. 300 mililitros. Con un precio de 60 pesos. Y te presentan estos modelitos. En plato. En caso de que no quieras. Los diseños. Pues también los vas a encontrar. En blanco. Por ejemplo. El tazón. Compota. 14 centímetros. Con un precio de 29.33. Plato panero. 16 centímetros. Con un precio de 26.66. El plato postre. 19 centímetros. Con un precio de 26.66. Plato sopero. 22 centímetros. 34.66. Plato trinche. 26 centímetros. 40 pesos. Y el fuente oval. 33 centímetros. 106.66. Bastante variedad. Te presentan también. Lo que es la tacita. De Terno Express. 65 mililitros. Con un precio de 36 pesos. Y vean. Les van a presentar. De este lado. Modelitos. Con diseño. Pizza. Hamburguesa. En sus diferentes colores. Por ejemplo. El plato postre. 27.50. Con el diseño de pizza. Viene el plato llano. 26 centímetros. Con un precio de 45. Y en la parte de atrás. Hay un plato más grande. Que es del. Igual. Plato llano. Con un precio de 45. De burger. Igual. De 18 centímetros. Que es el de postre. 27.50. Y el grande. Con un precio de 45. El de burger también. Color amarillo. Y en color verde. Muchísimos diseños. De la marca Santanita. Representa también. En color blanco. 21 pesos. El plato. Viene. Plato para taza. 21 pesos. Plato para taza. Pro platito. 21.03. Plato trinche. 19.61. Plato pastel. 23.68. Luego sigue el otro platito más grande. Con un precio de 27.65. En la parte de arriba también te van a presentar hielera. Hielera Laguna con ruedas. 1674.66. Pero no nos dicen los tamaños. Así. 36 litros. Y te presentan la iglú. De color naranja. Son 5 galones. 8 galones. O 5 galones. Son 5 galones. De la marca iglú. Con un precio de 853.33. En color naranja. Te van a presentar bastante variedad en plato talavera. Muchísimos diseños. Ustedes pueden venir y seleccionar. Por ejemplo. El platito para taza victoria. 17.46. Son dos colores diferentes. Plato pastel. Tulipanes. 22.70. El de atrás. Que es talavera. 26.30. Te van a presentar también el plato sopero. De margarita. Con un precio de 24.81. El plato trinche también. Flor de otoño. Que es de los tradicionales que normalmente tenemos en casa. Con un precio de 41.23. Y también son varios colores. De este lado. El plato sopero. Floral. 24.81. Plato trinche. Tulipán. 41.23. También te presentan plato trinche. De 27 centímetros. Con un precio de 52.52. Este diseño también está hermosísimo. Modelos así. Plato sopero. De la marca Teguana. 32.44. Están bonitos los diseños. Preciosos. Liso también. En la parte de atrás. Plato trinche. 27 centímetros. Viveza. Color vainilla. 47.77. Bueno. Hay varios colores. Y te presentan de este lado. Un plato sopero. Casimir. 32.44. Y también te van a presentar todo lo que es ollita y cacerola. Vamos a empezar de este lado con lo que es la marca Bencord. Tenemos por ejemplo. Cacerola. 36 centímetros de acero inoxidable. Con un precio de mil pesos. Vas a encontrar de la marca Bencord. La cacerola con tapa de 24 centímetros. Acero profesional. Recuerden que esta marca Bencord es pues obviamente acero inoxidable. Y es de los más gruesos. Con un precio de 800 pesos. De la marca Bencord también. Este de olla. Con tapa de 20 centímetros. Con un precio de 666.66. Y te presentan una más pequeñita. De 16 centímetros. Con un precio de 528. Igual también de la marca Bencord. Y de la misma marca. Te van a presentar bastante variedad en tamaños. Desde 26 centímetros. Te presentan la de 36 centímetros. Y te presentan la grande que es la de 40 centímetros. Con un precio de 1222.22. También de la misma marca te van a presentar la olla recta. Esta preciosa viene con la tapita. De aluminio. Acero inoxidable. Con un precio de 493.33. De 25 centímetros. La de 35 centímetros. Que ya es más grande. 840. Y también de la misma marca. Te presentan la olla con tapa de 35 centímetros. Para 30 litros. 1244. De la marca Bencord. De este lado te presentan las buferas. Es bufetera. Plegable. Vean esta hermosura. Y te presentan muchísimos diseños y tamaños. Por ejemplo. Esta es plegable. Con un precio de 2.070.65. La mediana. Con un precio de 1.028.57. Y te presentan la bufetera entera. Con mango de plástico. Esta con un precio de 1.075.42. Otro modelo que también se ve hermoso. Bufetera Roll Top Shaffer. 3.992.98. Y vean. Esta círcula. Bufetera Roll Roll Top Shaffer. 4.571.42. Están hermosas. Son de la marca Bencord. Y también de este lado te van a presentar la bufetera para sopa. Con un precio de 1.840.58. De 11 litros. En la parte de abajo te van a presentar budineras. Por ejemplo. Este es de 60 centímetros. Viene con su tapita. Con un precio de 4.546.66. Está grandísima. También lo que es el caso. Caso para carnitas. Por ejemplo. El de 50 por 31 por 34. 1.600. Y te presentan uno más grande. Caso para carnitas. 60 por 33 por 36. Con un precio de 2.400. Y otro tamaño. Que es caso mexicano. No. 50 por 30. 2.419. De la marca Bencord. Te van a presentar lo que es la olla recta de 55 centímetros. Con un precio de 2.106.66. De la misma marca te presentan lo que es la vaporera Bencord. Con un precio de 2.585.15. Pero no nos dicen los tamaños. Nada más es el número 100. La de 120. Con un precio de 2.904.74. Sigue siendo de la misma marca. Te presentan la de 80 litros. Olla recta de 80 litros. 2.164.77. De la marca Bencord. Y te presentan la del número 100 de la marca Bencord. 2.416.86. Y también te van a presentar budineras. Por ejemplo. La del número 32. 593.67. Te presentan la del número 34. Con un precio de 586.97. La del número 40. 1.170.38. Y la del número 45. 1.369.33. Pero no nos dicen los tamaños. Solamente la numeración. La budinera del número 70. Que es la más grande que he visto en toda la tienda. Con un precio de 3.462.56. Está enorme. Y se ve preciosa. Llegamos a toda la sección de cristal. Vean. Bastante variedad en copa. Muchísimos modelos. Y muchísimos diseños. Por ejemplo. Copa Champagne. Con un precio de 9.50. Copa para licor. 35.71. En la parte de abajo. La coñac. Con un precio de 60 pesos. Copa Champagne. 16.42. Que es este modelito. Y ya con diseño. También copa. Este coctel. Esta es la copa coctel. Con un precio de 78.56. La de Martín. Martini Imperial. Copa Martini Imperial. 40.71. Te presentan. Por ejemplo. La copa de vino tinto. Con un precio de 18.66. Y de este lado. Una copa margarita. Con un precio de 75.20. Y también te van a presentar. El juego de copas. Por ejemplo. En esta cajita. Es juego. Cuatro copas coctel. 314.28. Y vean el diseño. Está hermoso. En la parte de abajo. Te presentan un juego. De seis copas. De 340 mililitros. Que es copa diamante. Con un precio de 110 pesos. Te presentan este otro juego. Que es una copa. De champagne. Son cuatro piezas. Con un precio de 234.28. Juego de seis copas. Con un precio de 150. Que es copa también champagne. Te presentan también este otro diseño. Que es juego de seis copas. También champagne. Pero esta viene lisa. Completa. Con un precio de 400 pesos. Y vean. Juego de seis copas. Licor bistro. 102.85. Están hermosas. Y copas coñac. 132 pesos. Es un juego de seis piezas. Y esta. Que es también copa champagne. De la marca Bencourt. Con un precio de 132 pesos. También son seis copas. Te van a presentar también de este lado. Todo lo que es cristal. Vasito con tapa. Estos vasitos que normalmente utilizamos. Como dulceros. O para una rica bebida. Tarromazón. Grabado con un precio de 20.71. Que es este diseño. Te presentan también modelitos en color. Como es el murado. Con un precio de 20.71. En color azul. En color rosa. Amarillo. Y este otro modelito. Con un precio de 22.47. También de la marca Bencourt. Te van a presentar lo que es el mini hermético. Que es de cristal. Viene con la tapita. Y la tapita viene con el contorno de silicón. Mini hermético. 130 mililitros. Con un precio de 42.43. 530 mililitros. Con un precio de 54.99. Estos ya son cuadrados. De 1100 mililitros. También sigue siendo la marca Bencourt. Con un precio de 84.85. Y hermético rectangular. 630 mililitros. De la marca Bencourt. Con un precio de 59.71. De este lado nos vamos a encontrar el carrito. Tres niveles. Otelo. 30 por 40 por 70. Con un precio de 346.91. Está perfecto. Por ejemplo para la fruta. Ay es un plástico súper grueso. Está muy bonito lo que es el carrito. Viene con lo que son las llantitas. Y lo puedes tener de un lugar a otro. 346.91. También te van a presentar lo que son rack. Por ejemplo. Rack tres niveles. 90 por 45 por 92. Con un precio de 2.750. Te presentan otro rack. Bueno este es carrito de servicio. Carrito de servicio. 3.794.98. Y son tres niveles. También de este lado nos vamos a encontrar el rack. Portacharolas. 15 niveles. Perfecto para una panadería. Viene con llantitas. Perfecto para que puedas transportar. La manija para que puedas llevar de un lado a otro. Este 15 niveles. 45 centímetros. Con un precio de 6.333.33. Y obviamente también te van a presentar los precios de las charolas. Por ejemplo. Charola profesional. 30.5 por 43.2. Con un precio de 292.67. Charola para galletas grandes. Con un precio de 74.42. Y te presentan. Y te presentan también de este lado. Más diseños en charolas. Por ejemplo. Tenemos charola de aluminio dorada. De 43.81. Con un precio de 400. Y te presentan charola de aluminio dorada también. Que es un poquito más pequeña. Con un precio de 290.67. Y una charola para galletas mediana. Con un precio de 145.67. No nos dice lo que son tamaños. Pero es medianita la charola de repostería. Y vean lo que nos encontramos de este lado. Les presentan lo que es la silla plegable tipo Verona. Que son normalmente las sillas para eventos sociales. Con un precio de 387.50. También te van a presentar mesa. Y por ejemplo. Mesa tipo Verona. 2.4 metros. Con un precio de 1432.50. Que es la mesa grande. Que es mucho más grande que la grande. Es la grande. Te van a presentar también mesa tipo Verona. Plegable de 1.22. Con un precio de 800.12.50. Este también el precio está excelente. 812.50. Y de ahí te van a presentar. La mesa tipo Verona plegable 1.80. Que es este modelo. Con un precio de 825. Ok. Y te presentan también en la parte de arriba. Mesa tipo Verona. De 1.22. Con un precio de 812.50. También los precios me parecen excelentes. En esos modelitos de mesa. En la parte de abajo. Te van a presentar. Lo que es la banca tipo Verona. Plegable también. Para que la puedas transportar. Con un precio de 900 pesos. Y también te van a presentar. La mesa tipo Verona cuadrada. Con un precio de 875 pesos. Vamos a ver si vienen los tamaños. Esta es la. Por así decirlo. La individual. Ahí está. Vienen las patitas. Para que la puedas. Puedas abrirla. La puedas guardar. Pero no me da los tamaños. Con un precio de 875 pesos. Vamos a entrar a la sección. Donde vas a encontrar. Todo. Para poder hacer tu repostería. Por ejemplo. Los famosos moldes. Vas a encontrar. Vas a encontrar. Juego de 3 sellos. Y base para galletas. Con un precio de 96.59. Juego de 5 portavasos. Con un precio de 46.57. Lo que son los guantes. De silicón. Guante completo de silicón. Con un precio de 107.14. Moldes de silicón. Con un precio de 42.72. Modelitos. Así como para pelotitas. Ahorita que se viene. Día de papá. 74.29. Moldes. También. Para ravioles. Con un precio de 54.28. Moldes de silicón. Del abecedario. Con un precio de 104. Moldes más pequeños. De silicón. 14 botones. Con un precio de 50.16. Y moldecitos. Por ejemplo. Juego de 12 mini. Moldes individuales. Con un precio de 37.15. Para poder hacer. Tus mantecadas. Está perfecto. Y moldes de silicón. También estos diseños. Con un precio de 22.42. Es vestido de novia. Y crucecitas. Y moldes de silicón de patitos. Con un precio de 41.42. Bastante variedad. También te presentan. Lo que son las espátulas. Para repostería. Es espátula profesional recta. Para repostería. 12 pulgadas. 61.53. Y de ahí vas a encontrar. Pues diferentes tamaños. Por ejemplo. La de 10 pulgadas. 47.14. Las de 8 pulgadas. 44.28. Y también va a depender. Pues el material. Y los colores. Y en la parte de arriba. Vas a encontrar. Bastante variedad. En moldes. Moldes con florecitas. Este. Para hacer chocolates. Galletas. En forma de carritos de ositos. Con un precio de 35 pesos. Flores. Chocolates. Cajitas. Bastante. Bastante variedad. Moldes más arriba. Muchos más grandes. Desde. 57.20. 92.85. 117.14. Por ejemplo. Esos que ya están más grandes. Moldes. Moldecitos. De 74.28. Y 71.42. Y más arriba. Te presentan ya. Los moldes grandes. De gelatina. Bueno. Son para gelatina. Pero pues recuerda. Que en casa. Tú lo puedes utilizar. Para lo que necesites. Con un precio. De 116.90. 112.30. Por ejemplo. El de estrella. Con un precio. De 86.15. El de flor. Con un precio. De 86.15. Y casitas. Con un precio. De 85.82. Bastante variedad. Los invitamos. Para que ustedes. Vengan. De este lado. Les presentan más moldes. Dullas. Y todo. Por ejemplo. Para cortar galletas. Juego. Cuatro cortadores. Con un precio. De 50. Vean. Juego. Dos moldes. Para rainbow. 45.71. Modelitos así. Tipo. Angelitos. Para baby shower. Con un precio. De 44.28. Moldes. También para galletas. 44.28. En forma de ballet. Bailarinas. Catarinas. Este. Abejitas. Jirafas. Bastante variedad. Y modelos. Lo que es el juego. De 8. Estecas. Serán estacas. Para decorar. 34.50. Abecedario. Para cortar galletas. Con un precio. De 61.53. De números. Con un precio. De 52.30. Moldes. Este. Para poder hacer también. Números. Para poder hacer flores. Con un precio. De 38.57. Bastante variedad. Bastante variedad. También en moldes. En la parte de abajo. Te presentan también. Lo que son las. Mangas. Bolsa. Para decorar. Pastel. Del. 22 pulgadas. Con un precio. De 58.46. De la marca. Este. Bencourt. Y obviamente. Cada uno de los tamaños. Depende del precio. Por ejemplo. La de 12 pulgadas. 30.76. La de 22 pulgadas. 58.46. Y la de 28 pulgadas. 115.38. Y te presentan estos moldes. También. Que son cortadores. Seis cortadores. Para galletas. En forma de flores. Cuadrados. Estrellas. Corazones. Con un precio. De 29.23. De este lado. Tenemos más. Bolsita. Para adornar el pastel. Diferentes tamaños. Y cambian. También. Lo que son los precios. Y de este lado. Mangas. De silicón. 10 pulgadas. Con un precio. De 15.38. 12 pulgadas. 16.92. 14 pulgadas. 20 pesos. Y 16 pulgadas. 24.61. Y vean. Les presentan. El juego. De 48. Dullas. Con un precio. De 600 pesos. Son de acero inoxidable. Y vienen. Diferentes modelitos. En Dullas. También. Les presentan. Una sección. En coladeras. Bueno. Viene colador. Por ejemplo. Colador de pasta. 6 pulgadas. 92.30. Les presentan. Las canastitas. Rectangular. 12 por 10. Con un precio. De 124. Canastita. También. Chip rectangular. 13 por 11. Con un precio. De 135. De este lado. Lo que es la coladera. Con un precio. De 58.46. 76.92. De 25 centímetros. Y por ejemplo. Las más pequeñitas. 26.15. De 8.3 centímetros. Y de ahí varían. Dependiendo de los materiales. Por ejemplo. Tenemos los modelitos. En plástico. Con un precio. De 7.73. Que es la del número 6. La más grandecita. Que es la del número 25. Con un precio. De 28.61. Y otro diseño. Que es un plástico. Más reforzado. Este es de 6 centímetros. Con un precio. De 21.53. También te van a presentar. La coladera plegable. Esta que puedes. Abrir y cerrar. Con un precio. De 72.84. Ralladores. También de la marca. Bencourt. Te presentan. El hexagonal. 80.85. Seis lados. Que es la pirámide. 79.95. Y te presentan. El tradicional. Con un precio. De 53.84. Y otros modelitos. También en rayadores. El plano. 25 pesos. Y los más pequeñitos. Con un precio. De 45.98. También nos encontramos. De este lado. Lo que es el dispensador. Portavasos. Con un precio. De 785.71. Se ve hermoso. ¿Eh? Perfecto. Otro dispensador. Con un precio. De 207.14. También es este. Para portavasos. Con soporte. Este viene con soporte. Y te van a presentar. De este lado. Dispensador. De palillos. De acero inoxidable. Con un precio. De 600 pesos. El tazón de acero. Para el lado. Chicos. 46.66. Y de ahí. Va dependiendo. De lo que son precios. Por ejemplo. El. Bueno. El que le sigue. 50.66. Y tenemos este modelito. De 46.94. El más grandecito. De acero también. De aladino. 93.33. Bastante variedad. Bastante. También. Lo que son las hieleras. Cubeta para hielos de acero. 89.33. Es acero inoxidable. Y de ahí. Te presentan. Lo que son las teteras de acero. 467.55. 100 onzas. 70 onzas. 399.34. 48 onzas. 350.54. Y también. Te van a presentar. La tetera de acero. Las más pequeñitas. De 16 onzas. Con un precio. De 157.80. Cremeras. Por ejemplo. Con un precio. De 60 pesos. Recta de acero. Con un precio. De 38.95. Tetera inoxidable. Este modelo. Pequeñísimo. 20 onzas. Con un precio. De 123.07. Centavos. Está preciosa. Y te presentan. Lo que es. El sartén profesional. También. Va a depender. De los tamaños. Pero vean. El mango. Por eso se le llama. Profesional. De la marca Bencourt. 32 centímetros. 960. 28 centímetros. 760. 26 centímetros. 666.66. 24 centímetros. 600 pesos. Y el más. Chiquito. De 20 centímetros. 469.32. Otra. También. Otro sartén profesional. Por ejemplo. El de 40 centímetros. 1,319. Lo que es. El de 36 centímetros. 986.66. 32 centímetros. 866.66. 28 centímetros. 666.66. Y el de 26 centímetros. 560 pesos. De este lado. Te van a presentar. Lo que es. El tarro cervecero. Por ejemplo. 422 mililitros. Con un precio. De 42.85. 500 mililitros. Con un precio. De 29.85. Cambia el diseño. El de la marca Marble. Es 17.33. 290 mililitros. Liso. 500 mililitros. Con un precio. De 32.99. Y te presentan. Vaso. Casablanca. De 9 onzas. Con un precio. De 27.85. Y en la parte de abajo. Te presentan también. Vasito. Por ejemplo. Vaso. Este. Con un precio. De 340 onzas. Con un precio. De 25.71. Este diseño. Con un precio. De 21 pesos. Que es para. Impresión. Impresión. Princesa. 10 onzas. Y lo que es. El Lexington. Agua. Con. No tenemos precio. Pero ahorita. Lo investigamos. Vaso. Lexington. Jugo. 11.25. Que es el más pequeñito. Y te presentan. Lo que es. El vaso. De Nali. 500 mililitros. Con un precio. De 27.14. También. Bastante variedad. Y en la parte de abajo. Te van a presentar. Los tequileros. Muchísimos. Diseños. Y modelos. Vean estas hermosuras. 6.60. Te presentan. Los cuadrados. Con un precio. De 8.57. Hoy. Te presentan. El vaso. Shot. Y viene también. Graduado. Con un precio. De 12.14. Otro diseño. También cuadrado. 10.71. El tradicional. 5.55. Este modelito. Que es recto. 8.75. Este diseño. Que es vaso. Torino. 5.18. Que parece como los vasitos. De los jugos de naranja. Y te presentan. Otros modelitos. También. Que es el de Muelita. Con un precio. De 8 pesos. Y este. Que es el Lord. Copa Lord. Con un precio. De 10 pesos. Y de la marca Bencord. Te presentan. Este diseño. Que también es un. Este. Vaso. Liquord. Mini. 40 mililitros. Que es como tipo. Con un precio. De 7.14. Llegamos a la sección. De melamina. Por ejemplo. Plato. Con 4 divisiones. De melamina. Con un precio. De 20 pesos. Plato. Compota. 6 pulgadas. 9.33. Todo este. Ya es. Plato. De melanina. Tazón. Por ejemplo. 22.59. 14 centímetros. Te presentan. También. El tazón. De 18.5 centímetros. Con un precio. De 43.99. Tazón. Habanero. 17.33. En la parte de abajo. Tazón. Grande. 17 centímetros. Con un precio. De 17.33. Plato. Trinche. De melamina. 17.33. De 23 centímetros. Y te presentan. Los platitos. Pequeños. De postre. Para la fruta. 4.66 pesos. 11 centímetros. Y el tazón. De consomé. 8 pesos. De 263 mililitros. También te van a presentar lo que es la taza Antártica. 30.15. Taza en voz. 29.30. Cambia por el tipo de diseño. Vean. Taza opaco blanca. 31.20. Y barroco. El diseño viene en la parte de arriba. Este. Con un precio de 27.40. Madrileña. Con un precio de 26.47. Taza en voz. Viene el detalle en la parte de arriba. Con un precio de 27.40. Y taza curva. En color blanca. Esta normalmente es la que se usa para hacer el diseño de los chocolates. 28.90. La taza en brocable. 190 mililitros. Con un precio de 57.41. Y este modelito que es la taza de 4 onzas. Con un precio de 47.85. También te van a presentar lo que son los refractarios y cacerolas. Por ejemplo. La cacerola de vidrio. Que está preciosa. Con un precio de 161.91. No me da tamaños. Lo que es el refractario redondo. De la barca Burcam. Marca Burcam. 87.91. Te cabe una. Es más grande que una pizza individual. Refractario. Cuadrado. Con un precio de 137.22. Te presentan este juego de dos refractarios. Con un precio de 413.60. Y te presentan estos modelitos. De brocal grande de vidrio. Con un precio de 70 pesos. Están preciosos. Normalmente yo lo he visto en donde venden semillas. Para poder hacer también tipo organizar todas tus semillas en la cocina. Se vería hermoso. O también lo he visto en los lugares donde venden jugos. Para colocar todas las semillas que le echan a los jugos. Se ve precioso también este diseño. También de la marca Bencor. Te van a presentar aceiteras. Y vean. Bastantes modelos y diseños. Tenemos por ejemplo la aceitera clásica. Aceitera 180 mililitros. Con un precio de 44 pesos. Otro modelito también de aceitera. Flow 200 mililitros. Con un precio de 37.71. Aceitera de 300 mililitros. Con un precio de 40.85. Y una más grande. De 500 mililitros. Con un precio de 47.13. También te presentan repuestos. Por ejemplo. Tenemos el vaso de cristal. Con un precio de 88 pesos. Este es repuesto de vidrio. Te van a presentar de la marca Oster. Lo que es este. La cuchilla picayelo. Con un precio de 69.26. Te presentan la báscula digital profesional. De 5 kilogramos. De la marca Bencort. Está preciosa. Con un precio de 369.23. Y de este lado. Lo que es el cortador de alimentos. Y accesorios. Todos los accesorios. De la marca Bencort. Y de esta forma se utiliza. Levantas. Colocas. Y va cortando el producto. 2.285.71. De la marca Bencort. Con todos los accesorios. Este está excelente. Ay. Lo tenemos aquí en físico. En exhibición. Está grandecito. Y también te van a presentar el rallador con 5 conos. También de la marca Bencort. Lo tenemos aquí en exhibición. Con un precio de 3.795. Rallador manual de acero con 5 conos. Y de este lado. Lo que es el molino de carne. Uno pequeñito. Perfecto para la cocina. 1089. Molino para carne de acero inoxidable. Y te presentan ya uno para negocio. Molino de aluminio para carne. Del número 32. Con un precio de 928.57. De la marca Bencort. También de este lado te presentan lo que es la parrilla con tapa de cristal. Está hermosa. De la marca Elite Platinum. Con un precio de 1.424.30. 12 por 16 pulgadas. De la marca Oster. Batidora de mano y pedestal. Viene de cristal. Lo que es el Bound. Movimiento giratorio. Con un precio de 1.231.65. Este diseño de la marca Oster. Modelitos ya manuales. También de la marca Oster. Batidora manual. 549.83. Vean todas las aspas que va a contener. Y de la marca Zumbia. Batidora de mano con 5 velocidades. 317.12. También te presentan lo que es el cocedor de huevo automático. De la marca Elite. Con un precio de 331.76. Está excelente este diseño. Y te presentan también lo que es el vaso para licuadora con aspas. Que son los famosos repuestos. De la marca Bencord. Con un precio de 125 pesos. Te van a presentar toda una sección de licuadoras. Muchísima variedad de marcas. Por ejemplo. Vas a encontrar la licuadora de la marca Bencord. Con un precio de 370. Licuadora 10 velocidades. De la marca Oster. 460. Modelitos por ejemplo de la marca Oster. Esta que es de aluminio. Metálica. Una velocidad 1.206. Pero esta. El vaso es de cristal. Licuadora de infusión. Black & Decker. 1.744.13. Licuadora redonda clásica. 3 velocidades. De la marca Oster. 1.390.82. Y tenemos también la clásica. De la marca Oster. 1.544.51. En color gris. También de la marca Oster. La licuadora reversible cromada. 700 watts. 1.774. Y de este lado tenemos la Oster Profesional. Licuadora clásica. 1.860.65. En la sección de repostería. También vas a encontrar lo que es la base para repostería redonda. Y vean esto es de cristal. No, no. Es de plástico. Son tres niveles. Con un precio de 138.60. Tres niveles. Y te la presentan multicolor. Qué hermosa se ve. También es de plástico exhibidor. Cinco niveles de colores. 169.23. De la marca Condor. De la marca Condor. Te van a presentar lo que es la escoba. Con un precio de 100 pesos. Pero vean el diseño. Para los lugares. O para los espacios más pequeñitos. Por eso viene de esta forma. Está precioso. Y el diseño también está hermoso. Con un precio de 100 pesos. Modelitos. Escoba Love. Con un precio de 78.57. Te presentan diseños. Que es escoba normal de uso extremo. Con un precio de 71.42. Que es este modelo. Otro diseño con un precio de 82.85. Que es la escoba práctica. Y te presentan también la escoba. Otro modelito de escoba Love. Con un precio de 88.57. Que es este diseño. El que viene con toda la frase de Love. Llegamos a la sección de Cienza. Porque te recuerda. Te presentan bastantes marcas. Por ejemplo en Cienza. Vamos a encontrar la batería Pontevedra. Son 11 piezas. Y ven que hermosura. Con un precio de 1240.72. Vienen así sartenes. Vienen ollitas. Y vienen las ollas grandes. 1240. En color azul. También se ve preciosa. Y en color gris. Te van a presentar también lo que es la batería Austria. 12 piezas en color azul. Vienen las tapitas de cristal también. Viene este modelito. Que es como tipo ollita. Los sartenes. Y las. Por así decirlo. Las ollas. Para el arroz. Bueno. Que tú puedes. Que son ollitas. Para lo que tú necesites. Este modelito Austria. Con un precio de 1087.49. Te la presentan en color azul. Te la presentan en color así como beige. Que también se ve hermosa. Y te presentan la batería Madrid. Con un precio de 1814.90. En color verde. Otra batería mega óptima. En color gris Oxford. Con un precio de 1180. Y vean que hermosura. También de la marca Cinsa. Y en la parte de arriba. Te van a presentar el juego de bandejas. Citlaly. Que son tres piezas. De la marca Cinsa. Con un precio de 534. También te van a presentar esta hermosura. Que es el juego de set blanco arena. De la marca Yubisela. 931.16. Viene con la tapita. Y viene con los diseños en florecitas. Que se ve hermoso. También juego de budineras. De la marca Kiara. 624.33. De la marca Valentina. O bueno. De la marca Cinsa. La batería Valentina. Con un precio de 1000.98. Son ocho piezas. Vienen las ollas grandes. Y viene el sartén. Está excelente. También te presenta un juego. Lechero 6 piezas. En color crema de la marca Cinsa. Con un precio de 395.11. En color amarillito. Vainilla. Más bien. Y te presenta también. Formación popular azul turquesa. Que son las ollitas de peltre. De la marca Cinsa. Con un precio de 871.24. Está perfecto. Todo lo que les están presentando. Batería popular. Color crema. 1111.27. Y la batería superior. Verde agua. Jaspeada. 707.96. Y vean todas las piezas. Que contiene la batería. También en esta sección. Te van a presentar todo lo que es la cucharita de silicón. Y la espátula. Cuchara de silicón. Con un precio de 70.76. Uy vean. Estos modelitos se ven preciosos. 42.85. En forma de cupcake. También es una espátula. 38.57. Las tradicionales. Que son con la transparencia. 54.28. Las más pequeñitas. Con un precio de 24.61. También te van a presentar la cucharita de silicón. Con un precio de 74.28. La económica. Con un precio de 25.71. También con diseño. Con un precio de 55.38. Bastante variedad. También bastantes modelitos. Y te presentan. Lo que es la brocha de silicón. Por ejemplo. Con un precio de 61.53. 35.38. Y te presentan también lo que es la cuchara grande. Para postres. Con un precio de 23.69. También en esta sección. Te van a presentar la tallera. Por ejemplo. Modelitos. Con un precio de 3.813.33. Es de 60 centímetros. Este sartén. Sartén taquero. De 87. Por 12.8 centímetros. Con un precio de 1.201.92. Sartén taquero. Con un precio de 1.201.92. Y te presentan otra paellera más grande. Esta viene con tapa. De 70 centímetros. Con un precio de. De número 70. Sin tapa. Con un precio de 1.432.04. De la marca Bencord. Y te presentan otros modelitos. También de paellera. Con un precio de 675.80. Igual. Sin tapa. También de la marca Bencord. De este lado. También te presentan. Lo que es el juego. De 5 ollas. Oaxaca. Acero inoxidable. Con un precio de 1.143.75. Juego de 2 ollas. De acero inoxidable. Tapa azul. Con un precio de 700 pesos. Y de la parte de arriba. Es juego de 3 ollas. De acero inoxidable. Acero inoxidable. Con un precio de 857.14. De la marca Bencord. De la marca Bencord también. Te van a presentar también. Lo que es la cacerolita. De 24 centímetros. Con un precio de 822.57. También de la marca Bencord. Con un precio de 328.57. Modelito de cacerola. De 20 centímetros. También con tapa. 235.71. Igual de la misma marca. Y arrocera. Arrocera. 32 centímetros. De acero inoxidable. Con un precio de 570.58. Tapa de vidrio. Ah, sí. Tenemos la tapa en la parte de abajo. 32 centímetros. 570.58. 36 centímetros. 823.52. Y 26 centímetros. 470.58. Y bueno, mis queridísimos amigos. Si se dan cuenta. La tienda está enorme. Los invitamos para que ustedes vengan. Ya se me terminó el tiempo. Y siento que me faltó. Por lo menos. La mitad de todo lo que ellos. Les están ofreciendo. Nos comentan que los horarios de la tienda. Son de 9 a 6 de la tarde. De lunes a sábado. Para que ustedes puedan con confianza. Venir y checar. Todo lo que les están ofreciendo. Formas de pago. Las tres formas. En efectivo. Tarjeta y transferencia. La transferencia como tal. No tiene un monto mínimo. Si hay envíos a toda la república. Y nos comentan que es a partir de 8 mil pesos. Para que puedan realizar lo que es el envío. Nos comentan. Que es aproximadamente. Un aproximado de 6 días. Hasta desde donde sale el producto. Hasta que llega a su casa. Todo ese transcurso de tiempo. Ustedes pueden ir checando lo que es la guía. Recuerden que la guía. La paga el cliente. Esta va a depender de lo que es el peso y el volumen. Y es adicional a la compra. Así es que. Es mejor venir directo a tienda. Poder ver todos los productos que les están ofreciendo. Todo viene con su etiqueta amarilla. Y con el precio exacto. Nos comentan. Que el precio que ya está en la etiqueta. Es un precio fijo. Ya es el precio con el que ustedes se lo pueden llevar. Si se dan cuenta. Los precios están bien. Así es que ustedes pueden venir. Checar toda la tienda. Porque hay bastante variedad. Tanto para las personas que van a emprender un negocio. Como para uso personal. Hay muchísima variedad. Los invitamos para que ustedes vengan. Si se dan cuenta. Es de todas las marcas. Así es que pueden encontrar. Muchísimos diseños. Para que ustedes puedan hacer un bonito regalo. Para que puedan emprender un negocio. O para llevárselos para uso personal. Cambios. Nos comentan. Que si hay cambios. Por ejemplo. En cambios de precios. Que es lo que más nos comentan. Cuando llegan los productos nuevos. Tienden a cambiar los precios. Dependiendo de lo que es el dólar. Así es que. Hay que apurarse. Venir a checar los productos. Y los precios que ustedes encuentran. En las etiquetas amarillas. Es el precio fijo. Pero si por ejemplo. Ese producto se acabó el día de hoy. Y se resurte el día. Dentro de tres días. Es lógico que pueda cambiar el precio. Dependiendo de lo que es el dólar. Así es que. Hay que checar muy bien. Lo que son. Al momento de venir. Para que podamos. Checar que si hay cambios. En los precios. Así es que. Los dejamos con todo este contenido. Los invitamos para que ustedes vengan. Nos comentan que ellos tienen lo que es el número de teléfono. Y tienen un catálogo en la página de www.vencord.mx Van a encontrar todos los productos y la descripción. Y si quieren algo ya más personalizado. Tenemos el encargado. El número para que ustedes puedan llamar. A lo mejor algún producto que lo quisieran en algún color en específico. Les pueden proporcionar toda la información. Para que ustedes puedan checar. Si ese producto viene en los colores exactos. Los tamaños exactos. Tal cual ustedes lo necesitan. Los dejamos con todo este contenido. Y recuerden también suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Regalarnos sus comentarios. Y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.